La corrupción, una plaga que cada vez crece más en Chile y en donde se revelan casos y más casos, tanto en la izquierda como en la derecha, pero que lamentablemente no se está enfrentando. Todo esto en medio de nuevos casos de corrupciones e irregularidades al interior del gobierno y de su coalición, como también de sectores de la derecha, en donde además se está viendo una posición prácticamente de la justicia, como de la fiscalía, de no avanzar mucho en esto, no investigar, porque dicen que bueno, Chile es menos corrupto que otros países latinos. Excusa bastante curiosa. Todo eso en medio además de una situación de crisis económica en la cual el desempleo ha vuelto a dispararse. Todo eso lo vemos a continuación. Ya ha sido noticia por varias semanas el escándalo asociado al caso de Irasi Hassler y la clínica que querían comprar a sobreprecio en la Comunidad de Santiago, en donde además de los evidentes casos de posible corrupción que se veía ahí, los vínculos sospechosos y todas las irregularidades que son tan características de ese caso, la alcaldesa que es militante del Partido Comunista, ahora se agregan nuevos, porque se descubrió que ella mintió ante las investigaciones que se estaba haciendo, diciendo que ella no tenía un celular que fuera de la institución, de la municipalidad, pagado con fondos públicos, y que por lo tanto tuviera que entregar para que se lo revisara la información. Eso era falso. Había dicho que era mentira y sí tenía. Y esto se está viendo como una obstrucción a investigación, como un plazo de obstruir a la justicia, porque el hecho de que haya dicho eso significa que no le incautaron su celular y por lo tanto no revisaron eso al momento de analizar si había corrupción o ciertas irregularidades. A la vez que a varios de los peritos y funcionarios del interior de la Comuna se les está empezando a hacer intervención incluso en sus casas, buscando documentos por el evidente caso de corrupción que se ha dado ahí. Pero no que se queda solo en eso, sino que también a la coalición de gobierno no solo le afecta este caso, sino que ahora se extiende a otra municipalidad, la municipalidad de Viña del Mar, con su alcaldesa Ripamonte. Hay que tomar en cuenta que ella salió como un reemplazo a una alcaldesa de la UDI que llevaba mucho tiempo ahí, que es la alcaldesa Reginato, que también tenía muchos casos de corrupción, muchas irregularidades, que incluso ahora se están investigando, y ella como una renovación y de la vereda opuesta, desde la izquierda decía que venían a luchar contra la corrupción, a ser distinto, y ahora ha habido ya numerosos escándalos asociados a su administración también. Y el más reciente se asocia a la acusación de fraude al fisco vinculado a un perdonazo por más de mil millones de pesos por una multa que se le habría hecho una empresa de seguridad al interior de esa comuna que no habría cumplido con sus servicios. Lo que hace que la acusación se esté determinando de que, ah, tal vez hicieron esto simplemente por un acuerdo de sacar dinero en el bolsillo del trabajador porque todo ese dinero se pagó con impuestos y después que no se haya ninguna sanción por no dar el servicio. Al menos ese es el escándalo y la acusación que se da. Y no hay que dejar de lado, esto ya también es un caso de corrupción, de abuso, pero que es más o menos regular que pasa en nuestro país, el escándalo reciente que se dio en un CESFAM de Talcahuano, recordar que eso es un centro de salud familiar, en el cual los funcionarios públicos del lugar, con fondos públicos, porque esos son lugares estatales, contrataron para sus funcionarios, para celebrar su aniversario un espectáculo erótico con una bailarina que se fue sacando sus vestimentas a las 11 de la mañana en dicho servicio. Porque claro, ahí están, atender a la gente, no, mejor se gastan nuestros impuestos en pagarse bailes eróticos, ¿no? Y la bailarina eventualmente dijo que no, que eran todos muy cartuchos en la sociedad chilena, muy conservadores, que eso no era un problema. Y no un problema si uno quiere pagarse esas cosas, si usted quiere pagarse una bailarina, quiere ir a ver esas cosas, o un grupo van a hacer eso. Cosa de cada uno, si lo pagas con lo tuyo. El problema aquí es que por un lado, esto se hace en una institución que es de salud para atender a personas. En segundo lugar, se están usando fondos públicos, o sea que salen de nuestros impuestos. Ese robo legalizado que el Estado nos hace todos los días que nos sacan nuestro bolsillo y de nuestro bolsillo están financiando eso. Y no me parece justo, y dudo que a la mayoría de la población le parezca justo, que se estén financiando este tipo de cosas con nuestro dinero. No lo es. Porque siempre nos dicen, no, si los impuestos son para seguridad, son para salud, son para la infraestructura, y se van en sueldos de políticos, corrupción, sobresueldos, subsidios a grupos corporativistas, y bueno, en centros de salud ya vemos que se dan los gastos de salud. Bailarinas eróticas. Porque claro, el Estado chileno. Esto antes, tal vez no era tan común, se da de vez en cuando, pero ese tipo de cosas cada vez se dan más seguido. Pero los casos de corrupción no se quedan solo al interior de la izquierda que se han dado de todos los funcionarios que están actualmente en el gobierno, sino que sigue creciendo además el caso de corrupción que vincula a toda la centro derecha, desde la UDI hasta Evópolis, que es el caso del exalcalde Torrealba, y asociado eso a Vitacura. Porque lo que se determinó, es que él se logró determinar por parte de las investigaciones que se hacían, que tenía dinero en efectivo y que iba directo a sus cuentas, lo que hace el vínculo de corrupción importante. Este señor, curiosamente, no se le ha metido todavía a la cárcel, y simultáneamente se le ha hecho mucha protección, a la vez que hay mucho silencio, y tiene sentido, tomando en cuenta que gran parte de toda la centro derecha, lo apoyó en su momento, entonces todo está más bien implicado. Apoyo a Raúl Torrealba. Yo apoyo al tronco Torrealba. Yo en Vitacura apoyo a mi amigo el tronco Torrealba. Yo apoyo 100% a Raúl Torrealba como alcalde de Vitacura. Yo apoyo al tronco Torrealba. Yo, Felipe, apoyo al tronco. Nosotros estamos contentos como PRI de apoyar al tronco Torrealba. Yo apoyo a Raúl Torrealba como alcalde de Vitacura. Yo apoyo al tronco Torrealba porque soy vecino de Vitacura, he visto los avances que ha habido bajo su gestión, y creo que va a ser un muy buen alcalde nuevamente. Soy vecino de Vitacura, y por lo tanto he podido ver la gran obra que él ha desarrollado para que Vitacura esté cada vez siendo una mejor comuna. Un saludo muy grande al querido tronco Torrealba, tremendo servidor público. Chile Vamos es un conglomerado diverso, y dentro de esa diversidad el tronco Torrealba representa muy bien al hombre republicano. Es un alcalde probado, y eso no es menor en los tiempos de hoy día. Además que hemos hecho una gestión en el límite entre las con de Vitacura, que va siempre en beneficio de la comunidad. Ha hecho una gestión muy notable durante muchos años, y tiene que cerrar su obra, debe continuar. El tronco Torrealba ha sido un gran alcalde de Vitacura, y va a seguir siéndolo, para hacer de Vitacura una comuna grata, maravillosa, donde vivir. Ha hecho las cosas muy bien, tiene muchos proyectos por delante, apoyémoslo como alcalde de Vitacura. Ahí lo ven. Y no es una sorpresa, porque hay que tomar en cuenta que los partidos tradicionales de la centro izquierda y la centro derecha, y en este caso los de derecha, son de los más corruptos a nivel nacional. Más allá de toda la incompetencia y corrupción que estén haciendo los nuevos partidos, porque el Frente Amplio y el Partido Comunista también están teniendo varios casos. Pero a nivel histórico, es la UDI, Renovación Nacional, y el Partido Socialista, los partidos más corruptos, con más casos de corrupción. Entonces no es sorpresa que hayan apoyado tanto a este señor, y ahora estén guardando silencio. Y la más afectada en eso, además de toda la centro derecha que le pega a este escándalo, a tan solo unos días de la elección de constituyentes, y con una dura lucha además de poder con el Partido Republicano, a quien más les pega es a Evelyn Matei, que ahora va liderando las encuestas, pero está tratando de no hablar mucho del apoyo a este señor corrupto, porque no le conviene. Pero ahí está. Entonces claramente situaciones de abuso sistemático, y que se suma además a casos de incompetencia y gastos muy sospechosos, que casi bordelen la corrupción, que se están determinando también en Carabineros, donde se descubrió por una investigación oficial, que están gastando fondos públicos, o sea, el dinero que se usa para subsidiar a Carabineros de nuestro bolsillo, para investigar relaciones personales de sus funcionarios, e hacer investigaciones sobre posibles infidelidades a sus parejas, por parte de funcionarios. Si uno está justamente usando fondos públicos para seguridad, uno no se imagina que va para eso. ¿Está mal ser infiel? Por supuesto. ¿Es algo inmoral? Claro. Pero usar fondos de la policía para investigar eso, es de la vía personal de los funcionarios. No tiene que ver. Ahí está. Y se usan fondos públicos para eso. Y más allá de que es legal, muchos están cuestionando con justa razón, por qué se está usando fondos que se supone que son para seguridad, especialmente con la delincuencia artísima que hay, para gastarlo en investigar a los funcionarios, si es que tienen o no infidelidades con sus parejas. Y al interior de la institución, eso que lo hacen con sus dineros, que salen de nuestro bolsillo. Carece de todo sentido. Y evidentemente es muy sospechoso, sumado a los numerosos casos de corrupción que han habido. Y en medio de todo eso, uno pensaría que eso significaría que se tienen que hacer investigaciones más profundas, normas más duras contra la corrupción, reformas sistemáticas para que este tipo de cosas no ocurran, habiendo más transparencia, como sanciones más duras para la corrupción. Pero no está ocurriendo eso. Porque ante todo esto, el fiscal nacional, el que fue nombrado por Boric, con acuerdo también de la centro derecha y la centro izquierda, dijo, no enfrentamos problemas de corrupción como los de otros países. No está al nivel. Entonces, claro, es malo, pero no, no es tan terrible. Y casi parece esto como que fuera una manera de minimizar, de mirar hacia abajo, como algo que no es preocupante, así que no nos preocupemos, el tema de la corrupción para que no se investiguen. Y tomando en cuenta que hay un vínculo político, tanto el fiscal nacional como otras figuras, con todos estos partidos que están involucrados, ya de manera directa o indirecta, tienen vínculos partidistas, nos sorprende que no se investigue la corrupción. Y este tipo de declaraciones se dan además en un contexto en que incluso desde organismos internacionales y de otros países, por ejemplo desde Estados Unidos, advierten que en Chile la corrupción se ha disparado. Pero aquí a nivel local nadie dice nada. Y a la vez que se ignora todo eso, también se ignoran problemas reales de la población local, donde el desempleo sigue aumentando, la delincuencia igual. El desempleo recientemente subió un 8,3, un 8,8% a nivel nacional y una tasa de desocupación a un 16,9%, donde vemos una población cada vez con más problemas económicos, cada vez con menos trabajo, cada vez con más informalidad y con problemas de seguridad. E incluso algunas de las materias importantes como son económicas o de corrupción que están cada vez peores a nivel nacional, no se están viendo. Y las excusas son de que, bueno, hay otros países que están peores, así que no hablemos de eso. Quedémonos con la frasecita, discutamos en el Congreso de cosas que no importan, no aprobemos leyes importantes, hablemos de nuestra campaña de constituyente, hablemos de la nueva constitución, ¿Pero qué? ¿Hablar de la corrupción, ley de anticorrupción, el problema del desempleo hoy, la seguridad? No, dejámoslo eso de lado. Es lamentable, porque ahí vemos cómo está empeorando sistemáticamente todas las situaciones a nivel nacional y no se hace nada. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parecen los nuevos casos de corrupción que se denuncian a nivel transversal, en la izquierda como en la derecha y el arce del desempleo? ¿Cómo se puede lidiar con eso? Todo eso comentenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecer al suscriptor Manuel Aguilera, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes querrá hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando un comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!